Bueno, pues vamos a iniciar la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor esté con ustedes. Vámonos preparando, estamos a unos días ya. En paz a ustedes han de haber escuchado que va a abrir la puerta para un año jubilar, que le va a llamar el año de la misericordia. Empieza el 8 de diciembre, va a ser el martes, ¿verdad? Entonces ya estamos casi... Y también parece, estaba viendo en la mañana en la Basílica, parece que también de Guadalupe van a tener una puerta también para las indulgencias, para el año jubilar. Así es que no hay que ir hasta Roma, si no pueden, también aquí en la Basílica. Después yo creo que se informan. Vamos pues a pedirle perdón a nuestro Padre Dios, ya que estamos celebrando e iniciando este año de la misericordia. Y decimos yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he negado mucho el desamito para la obra y la ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia, que Él perdone nuestros pecados y un día noche en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, estamos en espera de la venida de tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y también en este día estamos, pedimos por estos hijos tuyos, por Gloria y por Javier, en su aniversario también de matrimonio, y también por la vida que le concediste a tu Hijo Javier. Todo esto te lo pedimos a ti, que debes ser reinos, por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan, se sientan, y si no hay mucho piso, ¿verdad? O pasto. Como se sientan a gusto, vamos a oír la palabra de Dios. ¿Qué va a ser la lectura? No, ya, ya, aquí se atiende. No, ya. Venganse acá a este lado. Ah, el teléfono, que me está bueno. Ahí está. ¿Qué onda viene? Ahí, pues, no, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. La primera lectura. Ajá. Del libro del profeta Baruch. Lectura del libro del profeta Baruch. Jerusalén. Despojate de tus vestidos de luto y aflicción. Y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar entonces. No cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces. La lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían. Grandes cosas has hecho por ellos, el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, al Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? También cambia ahora nuestra suerte. Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipendios. Hermano, siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la preparación del Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes hasta ahora, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios, este tipo de cuantos los ama a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así, podrán escoger siempre lo mejor y llegar a limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo. Llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús. Para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Y adoramos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. 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 Y que el Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes Tetrarca de Galilea, su hermano Filipo Tetrarca de las regiones de Turea, y Traconitide, Ilicianas Tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anásica y Fás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicaciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortusto se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Los que puedan se sientan por favor unos momentos. Pues como vemos aquí tenemos la corona, ¿verdad?, de Adviento. Estamos en este tiempo que la iglesia le conocemos, es conocido como el Adviento, el advenimiento. Es un tiempo de espera, es un tiempo muy cortito para la gran fiesta que celebramos, que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya prácticamente está aquí a la vuelta, ¿verdad? Y ya vemos ahora si los adornos, todo el mundo ya anda comprando sus árboles y todas estas cosas. Pero lo más importante y lo que no se nos debe olvidar, por eso tenemos la corona. ¿Sí se acuerdan qué representa la corona, verdad? ¿Sí se acuerdan qué representa esto? Es que, es un qué, un círculo. Y quiere decir, ¿verdad?, yo hace hora que fui allá a Morelia, le decía a la gente, nuestra vida está llena de ciclos, es cíclica. Terminamos un ciclo, ¿verdad?, la niñez, la terminamos, viene la adolescencia, la terminamos, la edad un poco más adulta, los jóvenes, después ya viene la edad madura y después viene la vejez. Y cada una es un ciclo, y hay que vivir cada una con, con alegría. No nos vamos a quedar siempre, ¿verdad?, siendo niños. Aunque la cultura nos dice, ¿verdad?, esa tienda, les digo aquí, les decía ya también, el Forever 21, para siempre 21, ¿verdad? Eso quisiera uno, pero no. Nosotros somos, estamos llenos de ciclos, ¿verdad? Entonces, nos recuerda esto, es redonda porque son ciclos, es infinita, porque también el universo, no sabemos, nosotros pensamos que el universo es como, decimos, bueno, la Tierra es redonda, ¿no? Pero el universo, ¿será redondo? No sabemos, ni lo científico es verdad, o alguien sí sabe cómo es el universo. No, es inmenso, es infinito. ¿Lo verde qué representa? La vida, ahí vemos, ¿verdad?, aquí todo esto verde aquí, hacer la misa aquí. Yo digo, a veces es bonito también celebrar la misa en el campo. Es bonito en la iglesia, bueno, que pues fue dedicada para eso. Pero en el campo, ¿por quién fue creado? Este es su catedral. Su catedral no se reduce a un lugarcito, sino su catedral es, pues todo esto, ¿verdad?, que vemos, por eso es lo verde. Y metemos en la casa lo verde que trajeron, los árboles estos, ¿saben de dónde vienen, verdad? ¿De dónde vienen los árboles? Bueno, yo sé que vienen de los bosques, ¿verdad? Pero la tradición, esa es muy, de allá de los nórdicos, de allá de los alemanes, de todos ellos, ¿por qué? Porque cortaron un árbol. ¿Por qué? ¿Por qué cortaron un árbol? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, y yo les voy a preguntar. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Sí. Digan después de mí, esta es nuestra fe. Sí. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos logramos de profesar. En su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora yo he visto que al México le hacen así, desde Guadalajara al López. Yo no sé si lo traes allá. Pero está bien. Vamos a hacer nuestras peticiones. Que les inquieten la vida. No nos olvidemos de que hay que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Él nos va a dar las mejores soluciones. Solvemos al Señor. También pidamos por el Señor Javier, por Gloria. Sobre todo Javier, que en su cumpleaños, ¿qué número eres? ¿60 y qué? Sí. 7, 6. Y por sus 49, 47 años de casado. Que tienes que Dios les concedió a Gloria y a ti. Y logramos al Señor. También pedimos por tu hijo Javier y este, Anabel. Anabel. Anabel, ¿dónde andan? Acá estamos. Acá. Acá, del otro lado. Acá, del otro lado. Acá. Acá, del otro lado. Hace tu voluntad en la tierra con el cielo. Damos todo nuestro pan y rabatía. Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos debes caer en la pasión y le llaman a tu madre. Y levantamos las manos y decimos todos, tuyo es el reino. 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 La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, mi padre es Dejo, mi padre es Dios. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú, que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Y que la paz de Cristo esté con ustedes. Por favor, no falta, ¿eh? Vamos a pedirle a Javier, a Gloria. ¿Alguien se le cayó esto, eh? A ver si buscan una vez que por ahí, ahí anda. ¿Sí es usted? A ver el otro par, si no, este, no se me vaya a quedar. Vamos a pedirle a Javier, a Gloria, por favor, aquí. Aquí está llegando. Aquí te lo van a entregar. ¿Y dónde están sus anillos? Bueno, las imágenes de la Virgen del Carmen ya están bendecidas, ¿eh? ¿Sí es? A estos esposos, ¿verdad? Y se van a dar otra vez el anillo. Dios Todopoderoso, te pedimos que te dejes bendecir estos anillos que tus hijos han traído. Y que quieren renovar libremente su matrimonio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Ahora sí, empezamos con los más jóvenes. Déjame recordar. Déjame ver si me acuerdo cuando hacía guardar, no todavía no. Te vas a poner el anillo y le dices... Javier, recibe este anillo, enseñarte mi amor y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Recibe este anillo, es señal, de mi amor, y de mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo nuevamente, espérense, todavía no. Yo nuevamente, pues bendigo para que su matrimonio siga siendo fecundo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos... ¡Bravo! Ahora sí, eso es lo que decimos. ¡Eso! ¡No, qué bueno que lo hizo solo! ¡No, no los pregunto! ¡Tenemos tres colores! Pues si alguien se los presta, bien. Ahora los de ustedes, vienen ustedes. ¿Cuál es el de Javier, es este? ¡El primero ellos! ¡Ah, sí, primero ellos! ¡Ahí se los ponen como puedan! Me imagino que este es el de él, y primero, han ojo el terreno básico. Ahora. Cintia, recibe este anillo. Enseñarle mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carlos, recibe este anillo en señal de mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que Dios unió a 19 años, que los siga manteniendo unidos hasta que la muerte los separe. Y yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, el beso. Ahora sí, el beso. Un aplauso. Ahora vamos acá con los pasos y demás para que salgan de los fotos. Ahora tú vas, Javier. Es el de Gloria. Gloria, recibe este anillo. Enseñarle mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que Dios unió hace 47 años, que los siga manteniendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, sí, beso. ¡Arriba, Javier! ¡Arriba, Javier! ¡Arriba, Javier! Arriba el novio, o arriba la novia. Bueno, vamos a recibir ahora a todos ya la bendición y seguimos con la convivencia. ¿Parece que no hay nada? ¿Otro aviso? ¿No hay nada? No, no, no. ¿Nadie? ¿Otro cumpleaños? ¿Otro matrimonio? Ya, que las gracias, Padre, por esta felicidad que nos hiciste. Le damos las gracias al Padre, a Hugo, por toda la felicidad que nos da en este momento. Que haya venido, que nos diera la misa, que nos diera la bendición. Y ojalá, y Dios quiera, que cuando cumplamos 50 años, Él sea el que nos dé la misa. Ojalá. Bueno, ya, vamos. Ya tenerán que ser ahora los pauletos. Pero, de todos modos, el que yo siempre estoy diciendo, yo los invito, no voy a Brasil, pero ahí los espero. Sí, vamos ahí. El que guste, ahí, ahí hay casa y ahí hay comida. Ya los demás, lo pagan ustedes. No se preocupen por ¿Dónde está tu hija? A ver, ven Acá, vamos a dar la bendición ¿Cómo se llama? ¿Quién más es de diciembre? ¿Quién más es de diciembre? Pásenlo con ustedes Vamos a dar la bendición ¿Ya les di la bendición a todos? Vamos a dar la bendición a ellos Y después ya la damos a todos Todos extiendan su mano derecha Sobre ellos o ellas Ustedes no, los que cumplen no Dios Todopoderoso Bendice a estas hijas y hijos tuyos Que cumplen años en este mes Gracias por el don de la vida Que les concedes Y que ellos también se alegren Siempre en tu presencia Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes Y que los acompañe siempre Amén Amén También la china es del 24 de diciembre Betty Betty Aquí está Betty Ay Betty Bueno Y que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Vámonos en la paz de Cristo Nuestra misa ha terminado Demos gracias a Dios Que tengan todos muy buena tarde Igualmente Gracias Gracias Gracias